Elba y Esteban, gracias por atenderme en esta mañana. No son de Cerrito, usted sí tiene sus raíces en Cerrito. Esteban llegó alguna vez aquí a nuestra localidad y se enamoró de este lugar. Bueno, y hoy vienen con una idea interesante que me gustaría que me cuenten de qué se trata. Bueno, él me propuso, si podíamos hacer un proyecto, los dos somos amantes de las plantas, nos gusta mucho. Él tenía este lugar, entonces, ¿qué es lo que podíamos hacer entre los dos? Y yo le dije, lo primero que me salió un vivero, un invernadero, un vivero, porque soy coleccionista de cactus y de crasas. Y allá en Córdoba yo lo hacía, tenía mi invernadero y a su vez para vender, me iba a la ciudad de Córdoba y vendía allá. Y bueno, me gustó y vinimos, los vimos, me gusta el lugar, todo, y comenzamos entre los dos. Y Esteban, ya charlaron con la gente de INTA, han estado un poco conversando con ellos. Exactamente, tuvimos con el INTA hace unos minutos y bueno, nos dieron una propuesta para, más bien, asesorarnos a qué íbamos a apuntar. Es armar los invernaderos y después teníamos una propuesta de que se haga un callinero para ponedoras. Y bueno, todo esto también es el proyecto de tener más agua, porque acá no llega casi el agua y también estamos en esa situación. Y pienso que lo vamos a solucionar, nosotros tenemos todo ese impulso, esas ganas de hacerlo, de lograrlo. Y bueno, esto es agradecerte a vos que nos vas a mostrar todo esto, para que la gente lo pueda conocer. Lo comience a conocer. Exactamente, y bueno, y tenemos la fuerza para hacerlo y acá vamos, exactamente, y las ganas. Así que vas a estar acá las veces que vos te invitamos para que, bueno, sigas nuestros pasos día a día y nos vas a encontrar siempre acá. Este es un lugar, si uno pasa, no se imagina la belleza natural que tenemos detrás. Uno ve la casa que está ahí sobre la calle, pero no se imagina esta belleza natural, ¿no? Sí, sí, realmente, tenemos el Tajamar, que, bueno, ahora con las lluvias, gracias a Dios, se ha recuperado. Se ha recuperado, sí. Y bueno, y todo esto que es tan lindo, y parte del proyecto nuestro es hacer como un paseo. Tenemos, son como cuatro islas así, que allá va a ir el invernadero. Bueno, te hemos pensado, ahora por ahora, el invernadero con, para hacer verdura, plantines y de flores. Y para el otro lado, el gallinero, y bueno, después cuando, de a poquito, ir agrandando, hacer como un parque acá para los niños, hacer un quincho, para que sea como un paseo. A parte de tener la quinta orgánica, porque va a ser todo orgánico, bueno, tener las gallinas, algunas ovejitas, alguna cosa que sea, que es lo que nos gusta, ¿no? Exactamente, en el ambiente que se crearon cuando eran chicos, volver a reflotarlo. Exactamente, que vuelva eso, y que la gente tenga donde venir a pasear, aunque sea, uno va y da un paseo, compras una flor, o compras una planta, o verdura, o huevo. Soy de hacer muchos dulces, que me encantan. Entonces, todo eso, la propuesta, él tiene unos cajones de abeja y miel, entonces, para incluir el día de mañana, todo esto, es un sueño grande, ¿no? Yo lo he soñado y lo hago así, sí, porque estoy muy entusiasmada, entonces, bueno, sé que de a poco tengo que ir. Él me baja, ¿no? Yo soy muy ansiosa, él es más tranqui, entonces me baja, pero bueno, es lo que tenemos. Pero tan entusiasmada que ya has trabajado un montón hacia atrás, has limpiado. Sí, he limpiado mucho, porque él es de Buenos Aires, se fue un mes, y bueno, yo tenía que seguir, y sigo, y sigo. Me venía a la mañana temprano, me iba a la noche, y bueno. ¿Te has enamorado del lugar? Sí, 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 me encanta, me encanta, sí, desde el primer día que vine y que lo vimos, y bueno, ya me lo imaginé todo en la mente, ya lo hice todo, y bueno. Esteban, ¿cuándo lo compraste, tenías esta idea o tenías alguna otra idea? En realidad no, solamente, este, es más bien, era como, cómo decirte, llegar de Buenos Aires y tener un lugar para descansar, para estar bien, es un recuerdo que también de mi señora que... Que es de acá. Es de acá, y bueno, era esa la situación. Estos proyectos surgen ahora, ahora, y bueno, se da que estuvimos con gente del INTA, que ellos tienen conocimiento, nosotros, más ella tiene el conocimiento de las plantas, yo lo tengo así, porque a uno le sale de adentro, no es que haya, me haya dedicado siempre a esto, al cultivo de plantas, ni a la parte orgánica, pero bueno, siempre tuve esa mirada, y bueno, ahora lo vamos a concretar, es cuestión de tiempo, para tratar de que la próxima vez que uno venga a visitar, te podamos demostrar que es lo que... Exactamente. Bueno, yo le agradezco la atención, que me hayan dejado entrar, que me hayan recibido, y bueno, la idea es justamente entablar este diálogo y ir mostrando a la gente cómo se va a ir cambiando esto de a poco, ¿no? Sí, así es. Al menos es la idea. Es la idea, sí, 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 de a poquito lo vamos a ir haciendo, ¿no? Y con la ayuda del INTA, porque ellos nos van a ir guiando, cómo hacer las estructuras y todo eso, entonces, estamos muy agradecidos. Bueno, a los dos, mucha suerte. Gracias a vos por estar acá y bueno, llevarte estas ideas para que lo des a conocer a la gente. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.